Hoy verás al silencio hablar Si puedes escuchar en él Tal vez puedas entender Que nada más quisiera Que despertar En tus labios solo una vez más Ver a tus ojos una última vez Ver te despertar Sin mí Son tal vez excusas para que Te fijes en mis ojos En ellos quizás tú puedas ver Que nada más quisiera Que despertar En tus labios solo una vez más Ver a tus ojos una última vez Ver te despertar Vente por esos momentos Despertarse en mí Te sentieras en el corazón Ve al sol frío Llenos de emoción Que en tus ojos No muera el amor Nada más quisiera Que despertar En tus labios solo una vez más Ver a tus ojos una última vez Verte despertar Verte despertar Verte despertar Verte por esos momentos Despertar Despertar Sin mí Yeah Ya que hoy te vas a despertar ¡Gracias!